Hola hermosa comunidad, bueno, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Aquí estoy haciendo un video un poco más amplio con el tema de la adolescencia, la paternidad, la maternidad, que es un tema que nos toca a muchos, a muchas, y si no somos padres, somos tíos, por lo tanto, o tenemos amigos que tengan hijos, por lo tanto, algún adolescente conocemos, y es, ha sido, es y ha sido, este último tiempo, estos últimos años, muy complejo para los adolescentes que tuvieron que adaptarse a un mundo totalmente distinto, y todos pensamos que son flexibles, que saben, que aprenden rápido, que pueden con todo, pero realmente, en mi propia experiencia, con mi propia hija, y con sus compañeras de escuela, hay muchos temas importantes emocionales para tener en cuenta, ¿sí? Los adolescentes crecen y se transforman en un modelo preestablecido, en una familia, en un contexto vincular, que no es el de estos últimos dos años, es el anterior, entonces, tuvieron que romper internamente, si es que pudieron, o repetir un montón de patrones que ya están establecidos en la familia. Y esto de la tecnología, la virtualidad, la distancia, no es algo que todos tengamos elaborado, por lo tanto, es muy importante que aprendamos a dialogar con los adolescentes, con los jóvenes, y que aprendamos a poder escucharlos. La adolescencia es un momento de ruptura, ¿sí? El niño empieza a crecer, cambia, 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 cambia permanentemente, cambia su tamaño, cambia su mentalidad, su forma de ver el mundo, su aprendizaje en la escuela, va por ciclos, ¿sí? De tres, más o menos, tres años, pero cuando llega la adolescencia, la ruptura es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay una explosión hormonal, porque el cuerpo cambia muchísimo y se pierde la etapa de la infancia, o sea, que tiene que ser el duelo de la infancia, ya no es un niño, generalmente ya a los once años, depende cómo sea la estructura física, pero hay muchos chicos y chicas que a los once años ya no tienen tamaño de niño, ya vemos claramente que son jóvenes, adolescentes, preadolescentes. Entonces tienen que duelar de algún modo esa pérdida, ese cambio, el cambio de lugar, de su familia, que se les empieza a exigir que cumplan con algunas tareas, o se les empieza a exigir que hagan algo, que a veces ni los padres lo dicen tan claramente, ni los jóvenes saben bien qué hacerlo, ni cómo hacerlo. Fíjense que en las plazas no hay lugar, no hay juegos para los adolescentes, entonces van quedando como al costado de esto, ya no juego como un niño, ya no juego con muñequitos, ya no juego con cosas chiquitas, empiezo como a no saber dónde ponerme, y el juego, que es lo que nos permite como humanos aprender y evolucionar, empieza a quedar desterrado, entonces empieza a ser un problema el que ellos mismos no saben cómo llevar adelante estos momentos de placer, de aprendizaje, si la escuela no da ningún lugar para el juego, entonces es un gran problema ya esta ruptura, del sistema que antes tenían, el niño tenía un ratito y siempre en ese ratito juega con algo, inventa algo, agarra un objeto, crea, recrea permanentemente, el adolescente ya no está en esa situación, y además esto empeoró en los últimos años con el aumento de la tecnología, permanentemente tienen un aparato en la mano que hace que estén totalmente escindidos de sí mismos, no reconocen su cuerpo, no se autoconocen, tampoco tenemos una cultura que promueva que se autoconozcan, y que puedan a través de la comunicación de los padres y los hijos conocerse, que los padres podamos decir qué frustración ante algo, que los padres podamos decir me enoja, que me pase esto, que los padres podamos reconocer fallé, me equivoqué, me equivoqué y de esto saqué un aprendizaje, y de este aprendizaje puedo hacer algo distinto mañana, el mes que viene, el año que viene, esto es importante, porque la comunicación y el cambio en nuestra estructura social, el cambio en los modos en que actuamos, se empieza a dar si todos actuamos distinto, y muchas veces se exige a los adolescentes y jóvenes que hagan las cosas de otro modo, que sean distintos, pero no se da esa libertad, porque inconscientemente todos los hijos estamos queriendo repetir lo que los padres nos enseñaron, entonces hay que claramente, muy explícitamente decirle y darles permiso a los jóvenes y adolescentes para que hagan otra cosa, para que se equivoquen, para que puedan romper patrones, para que les vaya mal, y eso sea un aprendizaje, que podamos decirle, si te equivocaste, si no aprobaste, si no salió como esperabas, podemos sacar un aprendizaje de esto, esto es importante sentarse a hablarlo, que sea un supuesto, él sabe, ella sabe, que yo lo quiero, que le permito, que está todo bien, no hay supuestos en lo que es la comunicación, los vínculos, el amor, y todas las condiciones que los vínculos tienen, si esta otra cuestión es importante, los vínculos no son incondicionales, el amor de una madre o de un padre por un hijo o de un tío, puede ser infinito, y podemos sentir que es incondicional hacia ellos, pero como somos humanos, imperfectos, vulnerables, realmente actuamos condicionándolo, entonces esto es muy importante, hablarlo con ellos, hablar de las expectativas, hablar de los objetivos, de las metas, hablar de cómo fue para nosotros la adolescencia, a mí me es muy útil poder decirle a los jóvenes y adolescentes que conozco, cómo fue para mí, qué cambios había, que no manejaba tecnología, que tuve que aprender, porque ellos empiezan a hacerse una idea, de cuál es el cambio, de que ese cambio es abrupto, de que muchas veces los abruma, porque realmente los abruma, no es que tienen el teléfono en la mano todo el día y están todos felices, los abruma, y no saben ni ellos mismos cómo parar eso, esa exigencia que suponen que viene de afuera, en que tienen que saber un montón de cosas, en que tienen que tener cuerpos modelos, en que tienen que tener caras distorsionadas, porque la televisión, las series muestran cuerpos y caras distorsionadas, y ellos inconscientemente quieren ser parte, esto es muy importante, el tema de la comunicación es básico, para personas que puedan ser después saludables, adaptadas, adaptativas, que puedan transformar su realidad, el otro tema muy importante, es que podamos permitir, que estos cambios se vayan dando, el poder abrir, a que haya modos distintos de hacer las cosas en casa, entonces ya desde por ejemplo, las tareas del hogar, la repartición de tareas, se puede dialogar, y se puede no imponer, sino poder acordar, hacer organigramas, bueno, quién se va a ocupar de esto, quién del otro, y es importante decir, sos parte de la familia, no es que tenés que hacer una tarea, porque es tu obligación, o porque me debés, sino poder hablar, todo lo que nosotros empecemos a cultivar, desde niños, jóvenes, adolescentes, les va a servir para la adultez, para la vida propia, luego que se vayan de casa, luego de que se independicen de nosotros, y esto es importante también, que como padres y adultos responsables, lo entendamos, porque también nosotros como padres, tenemos que hacer este duelo, de que ese joven va a crecer, y va a tener su propia vida, va a hacer las cosas de otra manera, me va a contradecir, se va a enojar, se va a alejar, todo lo que implica un vínculo, esto es importante, también como padres, como adultos responsables, como tíos, hacer ese duelo, y permitir, permitir que este proceso sea lento, sea paulatinamente, ya cuando uno empieza a ver, que tienen más ganas de estar con sus amigos, es importante empezar a pensar, qué me pasa a mí con esto, de que mi hijo, mi hija quiere estar más tiempo con sus amigos, que conmigo, y empezar a acompañarnos, tal vez esto, otro tema importante de la adolescencia, es este, que eligen estar con sus compañeros, amigos, su grupo de pares, necesitan un grupo de referencia, porque la única manera de crecer, es romper, con el orden establecido, con el modelo establecido, de mamá y papá, para lo cual, se tienen que enojar, se tienen que frustrar, se tienen que alejar, de alguna manera, tienen que romper, con esa estructura, que les es dada, así sea, que se lleven bárbaro, que amen a papá y a mamá, y que no haya conflictos fuertes, que puedan hablar, que pueda haber un compartir, y de alguna manera, necesitan el permiso de salir, y de hacer sus propias cosas, entonces, también, este es otro tema importante, en una situación, donde no se les dio permiso, para salir, y socializar, es importante, poder establecer, de algún modo, que ellos puedan empezar, a hacer las cosas, a su manera, si no pueden salir demasiado, que puedan tener momentos, a solas, que puedan hacer cosas, para sí, y que puedan hacer cosas, a su modo, en la casa, por ejemplo, que puedan, no sé, limpiar a su modo, y que nosotros podamos permitir, que se equivoquen, que no dejen tan limpio, como suponíamos, que empiecen a lavarse su ropa, aunque se equivoquen, que empiecen a poder cocinar, tal vez, o un día a la semana, o un día al mes, se dediquen a hacer algo, para los demás, que empiecen a poder tener, esto de la responsabilidad, que muchas veces nos quejamos, como adultos, que no asumen ellos, esa responsabilidad, pero nosotros, no les damos tampoco la libertad, no les damos esa distancia, ese aire, esa libertad, para que hagan a su manera, equivocándose, por supuesto, van a romper cosas a veces, se van a equivocar, a veces se pueden quemar, se pueden lastimar, pero lo importante, pero lo importante, es que empecemos a darles, ese movimiento, en donde ellos pueden, de alguna manera, empezar a verse, como sujetos que hacen, sujetos activos, sujetos que van a transformar, su vida, el mundo, porque eso es lo que, estamos educando, personas que un día, van a ser independientes, y cuanto más independencia, les demos, de adentro para afuera, más independencia, van a lograr ellos, van a sentir, cuanto más, abramos al diálogo, más vamos a poder, después, sentir, que ese diálogo, vuelve, desde ellos, hacia nosotros, el poder, escucharlos, hacernos preguntas, el poder contarnos, algo que fue doloroso, el poder, confiar en nosotros, porque no somos los jueces, no somos solo, el que le da la orden, de cómo hacer las cosas, sino que somos, familia, somos sujetos, en una relación vincular, entonces, esto es importante, porque muchas veces, en el apuro, de ser adulto, de las responsabilidades, y de todo lo que tenemos que hacer, nos vamos olvidando, cómo nosotros vivimos, cómo fue mi relación, con mi padre, cómo fue mi relación, de mi padre, con mis abuelos, esto es otro tema, que es muy importante, cuanto más nos podamos revisar, mejor vamos a permitir, que ellos crezcan, vamos a poder, blanquear, dialogar, abrir, a todos los conflictos, que se vienen arrastrando, y cuanto más esto, lo podamos manifestar, más fácil va a ser para ellos, empezar a tomar decisiones, diferentes, poder llegar a acuerdos, y poder consensuar, porque la adolescencia, es un momento, naturalmente, de cierta rebeldía, de ruptura, ellos emocionalmente, vuelven a pasar, por todo lo que sintieron, cuando tenían tres años, en donde, las hormonas, empezaron a activarse, en donde, el niño, empieza a tomar conciencia, de sí, ahora, mucho más, ahora ya, mi cuerpo, cambió, mi sistema hormonal, está a pleno, mi mente, está a pleno, empiezan las fantasías, empiezan los deseos, empiezan un montón, de actitudes, distintas, en las que, ni siquiera, se conocen, ni se reconocen ellos, entonces, es muy difícil, exigirles, un montón de cosas, tareas, todo lo que les exigen, las escuelas, que muchas veces, es solo contenido teórico, y no está, visto, ni está contemplado, todo el contenido, emocional, que surge, todo el acompañamiento, que necesitan, realmente, es muy importante, que podamos entender, que los jóvenes, necesitan, acompañamiento emocional, las chicas, y los chicos, todos, necesitan hablar, de lo que sienten, necesitan un espacio, en donde puedan manifestar, lo que les pasa, y que nosotros, podamos escucharlos, es muy importante, porque, esto genera, el diálogo, el diálogo, es algo que se aprende, y se va, practicando, si, la comunicación, la comunicación efectiva, positiva, en donde, yo te digo algo, emito un mensaje, vos lo escuchás, lo codificás, y me lo devolvés, si, y yo puedo, tener este, podemos nosotros, tener este feedback, y alimentar, esa comunicación, ese diálogo, eso, es parte, de dos personas, si no hay dos personas, generalmente, como padres, nos ponemos, en una situación rígida, y decimos, gritamos, damos órdenes, y el otro, en esa posición, en donde, mi autoridad, está por sobre, el diálogo, en sí, el otro, no me va a devolver algo, para que yo escuche, para que yo lo entienda, el otro se va a quedar callado, se va a enojar, va a dar un portazo, entonces, es importante que podamos hacer esta revisión, porque, de alguna manera, en la vida de casi todas las personas, hay algún adolescente, y algún joven, así que, bueno, brevemente, esto es un poco de lo que vine viendo este último tiempo, de mi propia experiencia, de las preguntas que ustedes me hacen llegar, y creo que aporta, en el sentido de poder reflexionar, y de poder ir haciendo modificaciones positivas, para que nuestras familias, para que nuestra sociedad, los grupos pequeños, y los grandes grupos, cada vez puedan disfrutar más, de una vida plena, que es, en el único sentido, ser humanos, así que, bueno, espero que les sea útil, suscríbanse, denle me gusta, y compartanlo, así más personas pueden, recibir esta información, y nos vemos pronto.